En Egipto recuentan los votos de unas elecciones presidenciales que han durado tres días, unos comicios con una única incógnita. ¿Cuál será la participación? La victoria del presidente saliente, Abdel Fattah al-Sisi, está asegurada. Su único rival ha sido Musa Mustafa Musa, jefe de un minúsculo partido liberal desconocido por la mayoría. El resto de potenciales candidatos están o en la cárcel o han sido presuntamente presionados para que se retiraran de la carrera electoral. Con las llamadas de la oposición al boicot, que ha calificado el proceso de farsa, la participación se ha convertido en un factor clave. De ahí que los medios públicos se hayan llenado de entusiastas manifestaciones de patriotismo para convencer a los egipcios de que acudieran a votar. Los resultados de estas presidenciales se conocerán el 2 de abril.